Hoy vamos a dibujar una pizza al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una pizza al estilo kawaii, bueno, más bien una porción de pizza Vamos a empezar dibujando una curvita hacia aquí abajo, una curvita bastante grande Y ahora aquí vamos a redondear, redondeamos un poquito por aquí y otro poquito por aquí Y ahora repetimos la misma curva pero un poquito más arriba, así, haciendo esta forma como si fuera una salchicha Y ahora aquí vamos a hacer una especie de triángulo, pero ojito, no un triángulo con la punta afilada, sino redondito Porque es como el pico de la pizza, pero como es queso y como es kawaii, pues lo ponemos todo así un poquito más redondito Vale, así, vale, tenemos esta especie de salchicha que lleva como un sombrero o lleva este triángulo justamente aquí arriba Ahora lo que vamos a hacer es añadir una curvita aquí, añadiremos un circulito aquí y añadiremos otra curvita ahí Aquí vamos a poner como una especie de rectángulo, pero ojito, un rectángulo como os he dicho con la punta así redondito Que no sea muy afilado porque queda demasiado agresivo para el tema del kawaii Aquí vamos a añadir otro rectángulo, vale, y yo creo que con eso estaría bien condimentada nuestra pizza Tampoco es plan de hacerla super realista con 20.000 detalles, con unos cuantos detalles va suficiente Ahora vamos a dibujar el primer ojo, que sería un óvalo, lo vamos a dibujar aquí, vale Y justamente en este otro extremo dibujamos otro óvalo, vale, ya tenemos los dos ojos Pero para que quede más kawaii le vamos a añadir un circulito para que quede como un brillo Vamos a poner un brillo aquí y otro brillo aquí Ahora aquí vamos a poner una línea horizontal y luego por aquí le vamos a poner una curvita Perfecto, luego le vamos a dibujar la lengua y bueno, pues con esto tenemos ya terminado el dibujo a lápiz Pero ojito, ahora con la tinta pues vamos a dejarlo todo mucho mejor Lo primero que voy a hacer es por aquí ir bajando, vale Haremos esta forma y si hace falta giramos un poquito el papel ¿Por qué? Porque nuestra mano, más bien nuestra muñeca tiene un eje, vale, rota así para arriba y para abajo Entonces es bueno que juguemos con ese eje Si hace falta pues giramos el papel, todo lo que haga falta Por aquí haremos lo mismo Así Y bueno, a mí me gusta mucho la pizza, me gustaría que me dejarais un comentario Diciendo cuál es vuestra pizza preferida Con qué ingredientes os suele gustar más la pizza, vale Y así pues vamos conociendo un poquito nuestros gustos Y así pues también podemos hablar entre nosotros en los comentarios Así que aprovechad y poned, pues a mí me gusta más, yo que sé, pizza barbacoa con pollo O me gusta más con verduras o me gusta más, pues ahí os lo dejo Bueno, la polémica que siempre es que la pizza con piña Que a mucha gente dice que no le gusta la pizza con piña Pues ponedmelo abajo en los comentarios, si os gusta, pues ponedlo Bueno, pues ya hemos entintado esto Ya la tenemos preparada para empezar a colorear Lo primero que vamos a hacer es borrar el lápiz Porque ya no nos vale Y vamos a darle color para que quede ya muy, muy kawaii Vamos allá Ya está aquí la segunda parte de cómo dibujar manga Disponible en España en todas las librerías Y en Fnac, La Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés, Carrefour y muchas más Y descubre nuevos trucos Prepárate para convertirte en un auténtico mangaka ¿A qué esperas? Bueno, ya hemos borrado nuestro lápiz Y ahora comenzamos a colorear Yo voy a empezar por los ojitos Que los vamos a poner de color verde Y ya va a tener pues un aspecto muy kawaii A continuación coloreamos la lengua Con este color rosado que tengo por aquí Para que quede también una boca muy kawaii Pero el interior de la boca tiene que ser oscurito Para ello utilizamos este color de Winsor & Newton Que se llama negro pizarra Ahora vamos a colorear El peperoni Vamos a colorearlo Con un rojito ¿Vale? Lo coloreamos completo Si es verdad que el peperoni tiene unas manchitas blancas Pero yo por aquí tengo un rotulador de color blanco Que ahora voy a utilizar para esos detallitos Y ahora voy a utilizar un color que tengo por aquí Que es así como entre amarillo y marrón Es un tono que viene muy bien Sobre todo para la masa de la pizza También viene muy bien para el pan de las hamburguesas Por ejemplo Es un color que en un principio es como un amarillo Y es un amarillo pastel Y creo que viene muy bien No llega a ser ese marrón tan frío, tan apagado Que no le daría este toque kawaii Ahora vamos a utilizar un amarillito para el queso Todo esto va de amarillo Un amarillo más vivo Así Coloreamos todo de amarillo Exceptuando estos rectángulos que hemos dibujado Perfecto Vamos ahora a utilizar Un verdecito que tengo por aquí Para estos rectángulos Porque podría ser perfectamente trocitos de pimiento Por aquí Vale Ahora vamos a utilizar este rotulador blanco que tengo Vale Y voy a hacer pues sus manchitas Las manchas de los pepperonis Vamos a hacer aquí un circulito Aquí otro Por aquí Otro un poquito más grande Por aquí también Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Aquí Otra mancha blanca Otro por ahí Otro por ahí Y ahora Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Bueno para finalizar Vamos a sombrear Los ojos Ojos con el rotulador negro Hacemos unas rayitas Por aquí Y bueno Con este último detalle Hemos terminado A nuestra pizza Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque pronto Volvemos con otro vídeo Jiji Bubá ¡Suscríbete al canal!